Nos vamos al móvil, nos vamos a la Feria del Libro, a hablar con Gonzalo Parodi que presenta el libro. Marce, adelante. Muchísimas gracias, Pauli. En este caso vamos a estar dialogando con Gonzalo Parodi, el concejal que va a estar presentando también su propio libro. De hecho, hace unos días también en Elvis Rock and Bar, hizo propiamente la presentación de En Sinergia, alineamientos para un río cuarto en movimiento. Perfecto. Bueno, Gonzalo, y en tu condición de politólogo, más allá de la función de concejal que te ocupa en la ciudad, estos lineamientos, el estado que vos pensás, el estado que vos soñás, ¿cómo va? ¿Buen día? Y felicitaciones también por En Sinergia. Bueno, muchas gracias, buenos días, buenos días a la audiencia. Tiene que ver con la construcción de lineamientos generales, lo dice el nombre, en Sinergia, construido de manera colectiva, en el transcurso de estos años como concejal. Nosotros habíamos establecido un método que era salir a recorrer cada uno de los barrios, tener de manera sistemática reuniones con las instituciones, con las ONG, con los colegios profesionales. Y a partir de ahí fuimos haciendo, tomando notas, obviamente, con quien escribe este libro, en mi caso, marcando las prioridades, pero dejando por escrito estos años de trabajo para posibilitar y presentar un proyecto de ciudad hacia el futuro, que creo que es lo que nos corresponde a nosotros quienes cumplimos con esta función, en mi caso, presidente del bloque de concejales. Bueno, En Sinergia, pienso en tu recorrido, va siendo como síntesis, más allá de todo lo aprendido en su momento en la Universidad Nacional, cuando te tocó el trabajo en el ejecutivo, en lo social, te tocó mucho en el territorio, en el desarrollo, bueno, es todo un aprendizaje así, ¿no? Nosotros lo que marcamos en este libro son dos esferas que creo que tienen que ser abordadas de manera conjunta, lo necesario y lo urgente. Nosotros vivimos en una sociedad que necesita que se resuelvan los problemas sociales y económicos, vivimos con una inseguridad muy fuerte, necesitamos que el transporte urbano de pasajeros sea de mejor calidad, necesitamos generar trabajo, que los vecinos de la ciudad tengan un plato de comida, porque el 40% de ellos en una ciudad absolutamente rica vive bajo la línea de pobreza, pero aún así también marcamos lineamientos que son necesarios a mediano y largo plazo, por eso el primer eje con el que te encontrás en el libro habla de sustentabilidad, cómo nosotros no ponemos en riesgo los recursos naturales del presente para las generaciones futuras, entonces ahí también te encontrás que más allá de qué vamos a hacer, como te decía, con la inseguridad, con la pobreza, con el transporte público, también te dice qué tenemos que hacer de acuerdo a nuestra visión con el tratamiento de los residuos sólidos urbanos, dejar de ver basura y empezar a ver riquezas, cómo generamos ingresos a un municipio que tiene cada vez más responsabilidades, pero menos transferencias de los estados provinciales y nacionales, cómo incluimos socialmente en ese proceso de recuperación, separación en origen y puesta en valor de la basura, 200.000 toneladas diarias de basura se entierran en la ciudad de Río Cuarto, cómo incluimos socialmente a todos los recuperadores urbanos, entonces uno piensa en el medio ambiente, piensa en el crecimiento de la ciudad y piensa en la inclusión social porque es una salida laboral. Cada uno de los ejes que nosotros trabajamos en Sinergia tienen que ver con ser transversales a la sustentabilidad, el crecimiento, la inclusión y principalmente la transparencia en la gestión pública porque cada una de esas, si no se hace de cara al vecino, si no se hace con metas que puedan ser corroboradas, si esas políticas públicas fueron eficientes y ese control está en manos de los vecinos, seguramente no va a tener sentido. Bien, Pauli en Sinergia, es más, le agradecemos a Gonzalo porque a las 12 propiamente he dicho en la presentación, en instantes no más, en el marco de estos 40 años de democracia que es casi lo que transversalmente corre a esta edición de la Feria del Libro, esta 19ª que se viene desarrollando entre el Consejo Liberante, la plaza que circunda a la misma y el Centro Cultural Viejo Mercado, va a estar presentándose este libro en Sinergia, bueno, un poco toda la experiencia, toda la capacidad como politólogo y también la experiencia en el territorio que ha tenido Gonzalo Parro. Bueno, mis felicitaciones a Gonzalo también, trasladale por favor. Gracias chicos y buen fin de semana, hasta luego. Abrazo grande, buen fin de semana, muchas gracias. Gracias.